¡Everspace en acceso anticipado! Hay partiditas para ir avanzando y vamos viendo un poquito el mundo Va a ser una serie un poco atípica, seguramente hay resúmenes cortos, con capates, con cosas que haga, no sé, ya veremos Pero bueno, vamos a ir vida por vida y vamos a empezar Aquí tenemos a nuestro vasco, realmente no es una primera vida, ya llevo 5 muertes o 6 creo, de acuerdo Pero bueno, no tenemos nada para gastarnos, 48 que vamos a perder No, creo que no lo vamos a perder porque tengo algo puesto en algún lado Así es como empiezo, lo que tengo, como veis, tremendamente bajo A ver, ¿cuántas veces he muerto? Mira, 7, 7 veces, vamos para allá Ole, 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 tenemos el pulso Un maldito Outlaw A partir de 2 kilómetros ya le puedo disparar con los labios Vamos a la ganchi A ver, a ver, ¿dónde está el otro? Vale, a cazarla Bueno, no hemos perdido nada de escudo Esto ya es, o sea, no hemos perdido el escudo completamente Este ya es todo un milagro, completamente Está chulo gráficamente, eh Madre mía Madre mía Oye, vamos a tirarnos a la piscina y vamos a meter un escaneo Y si nos viene alguien, pues oye, que no Venga, vamos a cambiar al láser de pulso Que de momento empezamos con láser de pulso muy bueno para escudos Y luego tenemos que pasar a la Gatling para el casco Porque si no, la verdad es que estamos jodidos Y empezar a gastar misiles para bajar el casco Que no es escudo Vamos a escanear Vaya, hombre, ya nos vienen Ya me han bajado todo el escudo Me ha hecho un mal rollo, eh A menos Vamos a pulso Gatling Vale Que coño que hay más ¿Ya se dispara de lado o qué? Cabrón A ver si eso le doy, eh Vale, a cascarla A cascarla Bueno, no se han bajado tampoco tanto Vamos a pillar las cosicas Un inyector de energía En vez de la Scanning Pro No, no lo vamos a cambiar No, vamos a destruirlo Ahí está Vamos a sacar cosicas ¿Qué más tenemos por aquí? No, 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 no 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 ¡Mira! ¡Un campo de plasma! ¡Mira! 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 ¡Qué mierda que estaba con el pulso! Vale, bien Vamos a esperar a los misilicos Vale Madre de Dios ¡Eh, dinerito, dinerito! ¡Esto sí! ¡Oh, qué importante es! ¡Por Dios! ¿Fuel estamos llenos? No necesitamos para nada Y créditos ¡Ole! ¡Hostia, más interceptores! ¡Joder! Vamos a pasar de aquí, ¿eh? Pero bueno, mientras den dinero Ya nos han visto Nos acercamos Tenemos escudo, energía al máximo ¿Qué es esto? ¡Para captarla! ¡Para captarla! Si le bajo el escudo y me lo peto a misiles Porque si no, me va a petar ¡Joder, dios! ¡Joder, dios! ¡Joder, dios! ¡Joder, dios! ¡Uf! ¡La vida! ¿Cómo estoy? O sea, estoy prácticamente muerto ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Pero tenemos 2.356 Que no está nada mal, ¿eh? Para una primera pantalla ¡Madre de Dios! Estoy prácticamente muerto ¡Vamos a atacar esto! ¡Que nos maten! ¿Qué más da? ¡La primera vida! ¡Esto es de morir! Vamos a ver si hay suerte ¡Hostia, no! ¡Más no! ¡Más no, por dios! A ver si viese dónde tienen las torretas ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ah, no se acabó! Se acabó lo que se daba 8 minutos Bueno, hemos matado a 11 Y nos hemos quedado En la primera zona Del primer sector ¡Qué bonito! No está mal Pero 2.356 Que eso es lo importante Lo que nos tiene que preocupar Y nada Pues vamos a mejorar Un poquito la nave, ¿no? Digo yo 2.356 Podemos mejorar prácticamente todo Quiero ir sobre todo Empezar Aunque sea No sea lo bueno No sea lo aconsejable Yo prefiero empezar Por decir Si es un juego Que vas a jugar mucho tiempo Que quieres llegar lejos Empieza por dinero A sacar dinerito ¿Vale? Entonces Estos de loteo y de crédito Son importantes Y luego aparte Pues el store credits Que también son buenos Pues ya lo tengo al 4 este Y este lo tengo al 2 A ver que nos pide Esto 1.200 ya Madre Madre 3% más de dinero Y luego aquí tenemos Vale El dinero que nos llevaríamos A la siguiente partida El porcentaje De lo que tenemos aquí Que este también Esto tampoco está mal Tampoco está nada mal Vamos a subirle aquí Vamos a subirle otra vez aquí Lo ponemos a 4 Vamos a intentar Mantenerlo parecido Y con 500 puntitos ¿Qué más le podemos poner? Mira Más energía Que no está mal Este Uff Este costará subirlo Nada Tenemos el de La velocidad de reparación No me interesa de momento Este no está mal Pero Uff Y este La legalización De último Clon Cuando te han matado Ah y lo puedes salvajear Este no está mal Lo que pasa es que son 6 Pero no está nada mal Y de armas Para llevar más armas Mira Como solo son Sí Vamos a ir subiéndolo Son 4 partes Si no me equivoco Para subirle un punto Nos quedan 156 De sobras Pues nada Pues hasta aquí La primera vida De Everspace Espero que os haya gustado Iremos viendo Cantidad de sectores Seguramente para el siguiente Ya subiré otro sector Aunque la verdad Como son generados aleatoriamente Todos son bastante diferentes Pero bueno Poco a poco Iremos avanzado un poquito más Y cuando sean partidas largas Seguramente Las iré recortando un poquito Para no ver Trozos De Mientras voy buscando Cosas perdidas Por algún lado O lo que sea Vale Que es un trozo muerto Pero Espero que sean vídeos muy amenos Cortitos Y Y repletos de acción Y Visualmente Bastante llamativos Gracias a que la verdad Es que este juego Lo aprovecha Tremendamente Nos vemos en otro vídeo Hasta luego Chau Gracias por ver el video.